Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, y por favor hagan sus preguntas aquí en la sección del comentario del video. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. Esto tiene que ver con el caso de una persona que está teniendo una relación íntima con una menor de edad. Abogado Criminalista, Santa Cruz. Abuso Sexual, Santa Cruz. Violo Estatutuario, Santa Cruz. Abogado, Santa Cruz. A ver, en el pasado tuve un caso de violencia doméstica. Ahora tengo una nueva pareja, pero estoy teniendo relaciones sexuales con esta que tiene 17 años. ¿Qué puede suceder si me denuncian? Primero, depende una cosa. ¿Cómo de viejo fue su caso de violencia doméstica? ¿Usted todavía está en probación por el caso de violencia doméstica? La razón es porque si usted todavía está en libertad condicional por ese caso y generalmente estuviera bajo libertad condicional si el caso resolvió unos tres años antes o menos, este nuevo caso puede ser una violación de probación. Y usted pudiera ir a la cárcel simplemente por esa violación de probación. Si su caso de violencia doméstica fue de delito menor, se está enfrentando a una pena potencial de un año en la cárcel condado por esa violación de probación. Pero si su caso de violencia doméstica fue delito mayor, esto puede conllevar una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal por una violación de probación de ese caso. Ahora, otra cosa muy importante también. Este nuevo caso, recuerden, esta muchacha solo tiene 17 años. Si usted le lleva a ella tres años o más esta relación sexual, usted está cometiendo un delito grave. Bajo el Código Penal, sección 261.5, que es de violo estatutario, es un delito mayor que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión, más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. Y si usted le lleva más de 10 años a ella, si usted le lleva más de 10 años a ella, le pueden presentar cargos aún más serios. Ahora, si le lleva menos de tres años, si le lleva menos de tres años, si ella tiene 17 y usted tiene 19, eso es un delito menor. Todavía contra la ley, pero es un delito menor. Es muy importante saber cuándo terminó su tiempo de probación por su caso previo de violencia doméstica y qué es su edad. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, área de la Bahía. Recuerden que la suscripción es gratis y hagan sus preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo, así podemos responder en el futuro con más videos. Pero, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la Corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que fue arrestada por pruebas de una cámara. Abogado Criminalista, Santa Cruz, Abuso Sexual, Santa Cruz, Sexo Ilegal, Santa Cruz, Violo Estatutuario, Santa Cruz, Abogado, Santa Cruz.